Bienvenidos todos, vamos a iniciar con las noticias y les contamos. El juez Felipe Córdoba ordenó prisión preventiva para cinco de los ocho nuevos vinculados en el caso metástasis, entre ellos Daniel Salcedo y Javier Jortán. En la audiencia de vinculación, la fiscal general Diana Salazar denunció que hay un plan para asesinarla. La fiscal general del estado Diana Salazar llegó fuertemente resguardada hasta la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de vinculación de ocho personas más en el denominado caso metástasis. Llevaba puesto incluso un chaleco antibalas, esto con una sola razón, salvaguardar su integridad, pues denunció que hay planes para callar su voz. Dijo que el mismo grupo criminal que fue contratado para asesinar a Fernando Villavicencio también ha sido contratado para hacer lo propio en su contra. Y dio un nombre, Fabricio Colón Pico, un hombre con amplia trayectoria delincuencial que actualmente sería el líder de la banda de los lobos en la capital y quien estaría organizando atentar contra su vida. Ya en cuanto a la diligencia, el único que no se presentó fue Javier Jordán, prófugo de la justicia por el caso de corrupción en hospitales. Según la teoría fiscal, Jordán ponía a disposición sus recursos económicos para cumplir con los planes del narcotraficante Leandro Norero. Además, habría planificado fraudes procesales e instigado a cometer delitos en contra de funcionarios y periodistas. La fiscalía señaló a Jordán como el nexo del narcotráfico con la política. En ese ámbito, el operador habría sido el exasambleísta Ronnie Aleaga a quien dentro de la estructura criminal se lo conocía como ruso. Incluso en los chats que la fiscal leyó en la audiencia, se menciona que Jordán se jactaba de tener el control en la Asamblea Nacional en el periodo anterior. Además, en las manos de Jordán habría estado la liberación de Jorge Glass a través de un habeas corpus, cuyo costo habría sido de 150 mil dólares. En cuanto al abogado del narcotraficante Norero, Cristian Romero, la fiscal sostuvo que era un planificador y gestor de delitos, pues no ejercía defensa técnica, sino que efectuaba fraudes procesales, compraba jueces, fiscales y policías. En los chats consta que Romero aseguraba ser un abogado de prestigio por haber sacado a cerca de 60 delincuentes de la cárcel, entre ellos justamente Fabricio Colón Pico. Y aunque en días anteriores trascendió que Romero había intentado comunicarse con la fiscal para efectuar una colaboración eficaz, su abogado lo negó. Falso de falsedad absoluta. No sabemos la señora fiscal de dónde sacó ese dato. Moreno es abogado también de Daniel Salcedo. Aseguró que su defendido sí está en el país, pese a que la fiscal sostuvo que tienen registros de su permanencia en Panamá. Ellos están en el país. En cuanto a Salcedo, sentenciado ya por corrupción, la fiscalía sostuvo que se dedicaba a lavar dinero, a planificar la salida del norero de la prisión y a programar delitos en empresas públicas para poner gerentes a su antojo que luego le permitían gestionar millonarios contratos. Otro de los vinculados es Carlos Zambrano, quien era presidente de la Corte Provincial de Manaví. Él se habría encargado de armar los escenarios idóneos para que los procesos judiciales favorezcan a la organización delictiva. El fiscal de Santo Domingo, Víctor Alcibar, en cambio habría sido quien filtraba información sobre los operativos. El cabo segundo de policía, Andrés García, habría simulado operativos para salvaguardar los bienes de Norero, mientras que Jairo Vargas y Gilmar Camposano eran brazos operativos de la organización. La fiscalía formuló cargos en contra de los ocho como autores del delito de delincuencia organizada y solicitó prisión preventiva para todos. Seis de la mañana con un minuto. Mucha atención, se registra una nueva modalidad de robo en la capital. Un ciudadano denuncia que supuestos agentes de tránsito le detuvieron con el pretexto de que el auto era robado y con la ayuda de una grúa se llevaron el vehículo en cuestión de minutos. La motocicleta en la que se movilizaban los agentes está registrada para uso de Gatsy Mancomunidades. A Javier se le dañó el vehículo el pasado 21 de diciembre. Fue entonces cuando dos supuestos agentes de tránsito lo abordaron y le informaron que su auto estaba reportado como robado. Vinieron con los uniformes, con los cascos, vinieron con una moto de la EMT. Es más, yo ya tengo el número, me costó mucho lograr encontrarle a esta gente. No pasó ni un minuto, llegó la huincha. Cogieron, le embarcaron a la huincha, le digo, espérense. Los agentes de tránsito me dijeron que me iban a llevar peso. Les dije, claro, sigan el procedimiento. Al punto llegaron dos hombres, quienes eran los supuestos dueños. Vinieron con celulares y dijeron, sí, este es mi carro. Llegaron con otra llave. Minutos después, la grúa arrancó por la avenida Diego de Vázquez y los agentes tomaron otra ruta. La placa, la de la huincha de papel, está puesta donde no se puede visualizar. Está tapada con los limpiavidrios. Javier intentó seguir a su vehículo, pero les perdió el rastro. Vamos a llamar al 911 a ver qué ha pasado. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que nunca hubo ningún robo, nunca hubo ningún llamado al 911. Ahí es cuando me empiezo a preocupar de que mi carro en realidad me estaban robando. La madre de Javier asegura que se trata de una nueva modalidad de robo y el problema es que ahora están siendo víctimas de extorsión. Porque los de la AMT están ahora ya, para mi parecer, ya tienen dentro de sus escuadras, ya tienen delincuencia organizada. Las huinchas también es una negociación terrible que tiene la AMT. Javier es una persona con discapacidad y tuvo el vehículo durante ocho meses. Él no puede andar en buses, él no puede andar cogiendo, él no puede andar en la calle. Nosotros hicimos el esfuerzo en ayudarle para comprarle el carrito. Ese carrito es de segunda mano, sí. Las víctimas pusieron la denuncia en fiscalía el día siguiente del robo. Sin embargo, aún no les asignan un agente investigador para evitar que se repitan hechos como este. Las víctimas solicitan al municipio más control. Un seguimiento hasta cómo es lo que están actuando ellos, porque no solamente es la nueva estafa esta, sino también es las coimas que reciben. Al ingresar a la página de la AMT, verificamos que la placa de la motocicleta en la que se movilizaban los agentes, efectivamente está registrada para uso de GATS y mancomunidades. La agencia metropolitana que me devuelva mi vehículo, ahora sí se encuentra robado mi vehículo. Solicitamos una entrevista a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Y sobre este tema, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó en un comunicado que ya coordinaron acciones con la Policía Nacional. Asimismo, aseguran que iniciaron una investigación para sancionar toda conducta deshonesta. La AMT asegura que trabajará con las instancias judiciales para que los responsables rindan cuentas a la justicia y asuman las consecuencias. Seis de la mañana con cuatro minutos, un joven fue brutalmente agredido por un grupo de ciudadanos. El hecho sucedió en el sector de La Tole, en el centro de Quito. La policía asegura que el evento se trató de una riña callejera. En redes sociales se viralizó este brutal ataque. Este es el momento en el que un grupo de ciudadanos agrede sin compasión alguna. A este joven que se encuentra tendido sobre la calzada. ¿Por qué le hizo más? Porque se ha ido en el caso. Mi nieto se ha ido en el caso. ¿Por qué le hizo más? ¿Qué querían hacer? ¿Qué serán? ¿Serán delincuentes? ¿Qué serán esos señores? Hoy lo vas a matar hoy. En el video se observa cómo sujetos arrastran al joven por el asfalto mientras siguen las agresiones. El hecho sucedió en las calles Pedro Fermín Ceballos, en intersección con la calle Don Bosco, sector de La Tola, en el centro de Quito. Había empezado aquí en la Don Bosco, en donde habían estado tomando un agente y se empezaron a discutir y se pegaron. Pero los unos picados que viendo que les ganan en la pelea, se van y les buscan en la Chile y le destrozaron a un carro que ha estado parado ahí. El suceso ocurrió en el amanecer del 1 de enero de 2024 y causó conmoción entre la ciudadanía de este sector. afirman que no recibieron la atención oportuna por parte de las autoridades y hoy se sienten amenazados. Entonces era un bullón bañados en sangre, se llamaba a la policía, la policía nunca llegó. Se llama al 911 sobre todo y el 911 no responde. Yo tenía hasta afirmaciones, me pidieron que las borre. Están con miedo, están con miedo porque amenazan a la gente. Desde la Policía Nacional afirman que el hecho se trata de una riña callejera a propósito de las celebraciones por fin de año y agregan que patrullan esa localidad. En el lugar, el 1 de enero sí se tuvo patrullaje, efectivamente se tuvo patrullaje en el sector, pero nunca se tuvo un llamado por parte de los vecinos o del ECU 911. Por último, la familia de la víctima informó que el joven se encuentra recuperándose satisfactoriamente de las heridas causadas en esta agresión. Añaden que tienen identificados a los culpables y pondrán la denuncia correspondiente. Dos sacerdotes en Cuenca, en la provincia de La Soa, han sido víctimas de ataques por parte de un extranjero de nacionalidad china. El sospechoso se encuentra en libertad. A través de un comunicado, la arquidiócesis de Cuenca anunció que ya realizó la denuncia formal en contra de un ciudadano de nacionalidad china por intimidación contra dos sacerdotes de la ciudad. En el texto de la entidad religiosa se detalla que días antes a las agresiones, el sospechoso habría entregado en las cúpulas de la iglesia una hoja con un mensaje escrito en chino, vine a matar a alguien. Las agresiones finalmente se dieron a los clérigos, uno de ellos de la tercera edad. Estos hechos se dieron el 27 y el 28 de diciembre y el segundo fue una agresión dentro del templo, de la iglesia catedral y le ataca de una manera muy violenta, lo tira al suelo. Según información policial, el sacerdote fue asfixiado con una técnica de artes marciales hasta el punto de perder la conciencia. Pese a esto, el sujeto que fue entregado a la policía para seguir con el proceso de ley fue liberado. Lamentablemente el médico legista no le entrega solamente dos días de incapacidad al padre, por lo cual no se convierte en un delito, es una contravención donde el juez le da la libertad a este ciudadano por lo que amerita indicando que no se le han indicado los derechos en el idioma de él. Frente a esto, las autoridades católicas decidieron reforzar la seguridad en la catedral. También se alertó a todas las parroquias sobre la liberación del agresor para evitar un nuevo ataque. Existe preocupación en el sector ganadero de la provincia del Carchi por el incremento del avigeato registrado durante el último año. Las autoridades implementan estrategias de seguridad que frenen el robo de ganado en esta provincia. El avigeato afecta a pequeños, medianos y grandes ganaderos de toda la provincia. Por ello se organizan para reclamar mayor seguridad a la fuerza pública y autoridades de turno. Con las autoridades para ver sobre el avigeato que está perjudicando a los ganaderos, pequeños y grandes ganaderos de aquí, digamos de la provincia del Carchi. Según los afectados, el ganado sustraído de sus fincas es trasladado principalmente hacia el vecino país por pasos fronterizos irregulares, donde operan bandas delictivas conformadas por ecuatorianos y colombianos. El robo de ganado normalmente, pasados las cuatro o cinco horas, nosotros ya no encontramos el ganado aquí en el territorio ecuatoriano y en muchas ocasiones el ganado pasa a la frontera, pasa a Colombia. Según la Policía Nacional, son los mismos trabajadores de las fincas quienes se encargan de brindar información a los delincuentes para robar el ganado que también es trasladado hacia el interior del país. Estas personas son las que sacaban la información de cómo era la situación dentro de las haciendas y se aprovechaban de la confianza que les daban los dueños de estas haciendas. La unidad policial contra el avigeato logró capturar a dos ecuatorianos y dos colombianos acusados del robo de ganado en diferentes cantones, aumentando el número de bandas desmanteladas durante el 2023. Por parte de la unidad tenemos más o menos aproximadamente 35 detenidos por el delito de avigeato sin contar con los detenidos por otras causas como por boletas por el mismo delito. A partir de este mes se implementará el denominado Plan de Seguridad para el Sector Ganadero de Tulcán que se une contra la delincuencia. También socializar en el tema de seguridad donde ellos también pueden optar por la opción de portar un arma y puedan también generar el tema de seguridad a través de la actividad que ellos desarrollan que es el tema ganadero. El plan de seguridad implica la inhabilitación de 15 pasos informales de la frontera y al menos un operativo semanal contra el avigeato. En el centro de Guayaquil delincuentes asesinaron a un hombre que registraba antecedentes penales. Tras este hecho delictivo se registró una persecución policial hasta el suburbio de la ciudad donde dos sujetos fueron atrapados. No cesa la violencia criminal en el puerto principal. Desde las calles 6 de marzo en el centro de Guayaquil relatan testigos que escucharon disparos y es que los sicarios venían disparando en movimiento a bordo de una moto siguiendo al conductor de este carro blanco, quien realizó una maniobra para esquivar los tiros y se estrelló contra una casa en las calles Capitán Nájera y Lorenzo de Garaycoa. Escuché un ruido, yo pensé que era camareta, pero después escuché el choque. Se trataba de Erick Rolando Parrales Zambrano, con 5 antecedentes penales desde 2012 por robo y tráfico ilícito de droga. Su acompañante resultó herido de bal en las piernas y fue llevado hasta una casa asistencial. Peritos de criminalística de la Policía Nacional hallaron en la escena 13 indicios balísticos. Luego de este hecho de sangre en cuestión de minutos, se registró una persecución policial que inició en las calles 16 de Argentina, suroeste de la URE porteña y terminó en un choque múltiple entre cuatro vehículos en las calles Letamendi y la 24. Son sorprendidos dos ciudadanos que al intentar escapar impactan con un vehículo taxi y proceden a realizar varios disparos en contra de nuestros servidores policiales. Oportunamente, en el uso legítimo de la fuerza, se neutraliza a un ciudadano que iba en este vehículo al momento siendo atendido en el centro hospitalario del sector. Los agentes aseguran que los criminales a bordo de este vehículo no solo han ejecutado muertes violentas. En efecto, tenemos un video que los relaciona. Presumen que son parte de un grupo delictivo organizado que se dedica como brazo ejecutor ilícito a este tipo de eventos violentos bajo modalidad de sicariato. Eso lo estamos investigando. Los agentes policiales están tras la pista del resto de la estructura delictiva que habría escapado a bordo de motocicletas. Seis de la mañana con trece minutos. Vecina, vecina, le pregunto, ¿su vehículo termina sus placas en siete y ocho? Pues si es así, quiero recordarle que hoy no puede circular en un horario de restricción desde las seis de la mañana hasta las nueve y treinta. Y en la tarde no puede circular a partir de las dieciséis horas hasta las veinte horas. Recuerde también que hay ciertas personas que están exentas de esta medida, quienes tienen discapacidad, también las personas de la tercera edad y quienes conducen autos eléctricos. El resto de ciudadanos todos tenemos que cumplir, si no, recibirá una multa para que la tenga que pagar de 69 dólares. Vamos a una pausa luego de estas recomendaciones, pero los invitamos para que continúen junto a nosotros al rezar. Les contaremos que este dos mil einticuatro inició con índices de contaminación ambiental alarmantes. Además, en el norte de Quito, las lluvias han provocado deslizamientos de tierra e incluso el hundimiento de puentes. Los detalles les contamos al volver. Hola, seis de la mañana con diecisiete minutos. Seguimos junto a usted. Gracias por elegirnos. Queremos recordarle que este noticiero está siendo retransmitido por www.radionline.es. Seguimos, Helen. Así es, les preguntamos, ¿sabían ustedes que el primero de enero fue uno de los días más contaminados del año de este dos mil veinticuatro? E inició con índices de contaminación ambiental alarmantes. Veamos. Videos de redes sociales evidenciaron cómo lució la capital este uno de enero. Según las mediciones de la Secretaría de Ambiente de Quito, si bien el incremento de partículas contaminantes inició a las doce de la noche del treinta y uno de diciembre, el pico más alto fue a las seis de la mañana del primer día del dos mil veinticuatro. Superamos la norma, que son los cien. Según explica la directora de regulación y control ambiental Jimena Benavides, esto ocurrió debido a las actividades de fin de año, las mismas que se incrementaron con relación a años anteriores. Se reportaron los índices que habían aumentado la contaminación del material particulado, que es lo que se genera a través de la quema de los años viejos, de los juegos pirotécnicos que se utilizan en ese entorno. Entonces nosotros comenzamos a monitorear a lo largo de, después de esta eventualidad, se comenzó a evidenciar que se comenzó a dispersar toda esta contaminación. Entre las zonas más afectadas por esta concentración elevada de partículas contaminantes, está Guamaní en el sur de la ciudad, el Valle de los Chillos, el Centro Histórico de Quito y la Parroquia Belisario Quevedo. Queremos vivir en un Quito sano con una calidad óptima, tenemos que contribuir también y estas fechas también son fechas que alarman. Ante esta situación, desde la Comisión de Salud del municipio de Quito, se tramita ya una ordenanza para regular el uso de material pirotécnico en la capital. La pirotécnico tiene gases tóxicos que desprende un sinnúmero de gases contaminantes y de partículas contaminantes. Importante también manifestar, no solamente se expresa en la contaminación al aire, sino que en momentos de temporal de lluvia como el que estamos atravesando, esas partículas atraviesan suelo y agua, con lo cual también contamina finalmente los productos que nosotros consumimos. Según la información de la Secretaría de Ambiente de Quito, las celebraciones de inicio de año, junto con la temporada de sequía en la que se producen incendios, son los dos periodos en los que se registra mayor contaminación ambiental en la capital cada año. En el barrio Abdón Calderón 1, esto al norte de Quito, las lluvias han provocado deslizamientos de tierra e incluso el hundimiento de puentes. Los moradores piden que el municipio de Quito tome cartas en el asunto de manera urgente. Veredas rotas, tierra deslizada, colapsos en viviendas y hasta puentes hundiéndose, es lo que se ve en el barrio Abdón Calderón en el norte de Quito, donde moradores piden ayuda urgente pues no saben qué día estos daños dejarán incluso víctimas mortales. Están esperando la disponibilidad de las maquinarias del EMAP cuando ya la vereda esté sobre nuestras viviendas. Vamos a quedar inundadas y no es justo que las entidades públicas esperen a que surja una desgracia para ellos actuar. En la calle Juan Hidalgo, por ejemplo, las fuertes lluvias de la madrugada del 25 de diciembre causaron deslizamientos de tierra, los mismos que provocaron que veredas enteras caigan. Mientras tanto, para los moradores del sector, las veredas aquí son sinónimo de peligro, pues no se sabe hasta cuándo y cuánto tiempo resistirán. Y aunque ya ha pasado poco más de una semana, afirman no han tenido respuesta de las autoridades, quienes a decir de los vecinos, solo se acercaron a colocar estas cintas que advierten el peligro. Hace más de dos meses nosotros llamamos y notificamos mediante el 911 que por favor nos ayuden aquí. Lo único que vinieron fue pusieron una cinta, hasta ahí quedó hace dos meses. Hace recién que nuevamente pasó que la vereda ya está abajo, que vinieron. Pusieron la cinta ahora sí hasta la calle porque ya se dio más la calle, ya la vereda abajo. Vinieron, pusieron un plástico y eso ha sido toda la solución que nos han dado. Ahora expresan su preocupación, pues temen que la calle entera incluso pueda venirse abajo, pues un carril ya está cerrado parcialmente. Solo un carril, si se acabó este camino ya no tenemos por dónde transitar, por aquí transitamos toda la gente. Pero estos no son los únicos daños que han causado las lluvias. En estas escalinatas, por ejemplo, hay grietas de gran tamaño e incluso un depósito de agua, que según ellos podría estallar por la presión del agua de las lluvias. La grada que tenemos ahí adentro se está ya yendo para más adentro y ya no tiene nada. O sea, estamos rellena y rellena, pero cada vez se hace más del hueco. Entonces imagínense dónde colapse esto, va a ser fatal. Con la intensidad de las lluvias cuentan que los dos puentes, uno peatonal y otro vehicular que pasan justo sobre la quebrada Rumiurco, empiezan de poco a hundirse. Los moradores de este sector esperan que no ocurra una tragedia más grave, pues son varias las zonas que necesitan no solo visitas del municipio de Quito, sino acciones concretas para evitar que la intensidad de las lluvias cobre vidas humanas. Delincuentes robaron las pertenencias de dos ciudadanos en el sector de la Quito Norte. Hasta este lugar se trasladó nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez. Para contarnos los detalles de lo sucedido, Juan Miguel, ya estamos contigo. Buen día. Adelante. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Esa sí, una madre y su hijo fueron víctimas de la delincuencia acá en el sector de la Quito Norte, exactamente en la calle José Guerrero, donde nosotros nos encontramos. Y a propósito de eso, pues la Policía Nacional está realizando un operativo. Hoy yo creo que vean en imágenes qué fue lo que sucedió, cómo delincuentes llegaron a bordo de una moto e interceptaron a los dos ciudadanos para robarle, según lo que nos cuenta la Policía Nacional, el celular y la cartera. Incluso se dan el lujo de pedir la clave, se dan todo el tiempo de pedir la clave del celular de la señora, que fue víctima de la delincuencia. Esta mañana nos encontramos con Paul Salazar, quien es el subcomandante del distrito de La Delicia, para que nos cuente un poco en detalle qué fue lo que sucedió, por favor, en los últimos días del mes de diciembre, justamente. Así es, el 29 de diciembre, aproximadamente 12 de la noche, es el evento delictivo contra una señora y su hijo. Es así que se tomó contacto con las víctimas, con la finalidad de activarles el botón de emergencia e incluirles al chat comunitario como medidas preventivas. De la misma manera, estamos realizando los operativos, se han incrementado los operativos en el sector, con la finalidad de establecer, primero, evitar más hechos delictivos y, segundo, establecer la identidad de los posibles causantes de este hecho. Y yo eso le quería consultar, ¿qué pasa con estos sujetos que se ven, imágenes? Porque entiendo que, según las versiones de los moradores del sector, más allá habían botado el celular que había sido robado. ¿Hay alguna información adicional al respecto? Estamos coordinando con las unidades investigativas, con la finalidad de individualizar inicialmente la participación de este evento y establecer alguna conexión con eventos similares que se hayan dado por el sector. Los operativos han dado resultados positivos, lo que terminamos el año con cuatro armas de fuego en este sector, Quito Norte, tenemos aproximadamente 50 personas detenidas, unos 150 armas blancas que se han logrado incautar. Justamente usted me toca algo también bastante importante y es el tema de las cifras, ¿no? ¿Cómo terminó las cifras en este año 2023, o el año que pasó 2023, en cuanto a incidencia delincuencial? Sobre todo en la Quito Norte, porque no es la primera vez que nosotros acudimos hasta este lugar, hasta este sector de acá del norte, de la capital, pues para auxiliar a los vecinos de alguna manera que quieren denunciar hechos de inseguridad. Así es. Los eventos en su generalidad en el sector de la Quito Norte han disminuido. Pero eso no quiere decir que no los existan, ¿no? Como este evento que se dio, es por lo que estamos incrementando los patrullajes y los operativos, como usted puede ver, desde las 5 de la mañana hasta 10, 11 de la noche. Y en caso de darse como este evento, 12 de la noche, coordinamos con operaciones para que el patrullaje sea acentuado y las motocicletas incrementen sus operativos en el sector. Bien, ese es el trabajo de la Policía Nacional que está realizando acá en el sector de la Quito Norte a propósito de los últimos hechos delincuenciales registrados en este lugar y que, como ya lo decía, pues el subcomandante del distrito La Alicia, al cual pertenece a este lugar, nosotros nos encontramos que están incrementando los operativos para contrarrestar de alguna manera estos reportes que denuncian los vecinos. Hasta aquí la información. Regresamos a estudios. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Muchas gracias por tu reporte. Vamos a continuar en nuestro recorrido por la ciudad. Ahora les contamos que los moradores de la avenida Manuel Córdoba Galarza tienen problemas de movilidad porque hay un árbol caído. Ellos solicitan la intervención de las autoridades. En este momento hacemos contacto con nuestra compañera Natalia Jiménez, que está justamente en el lugar. Nati, buenos días. ¿Cuál es el ambiente a esta hora? ¿Qué tal, compañeras, amigos, televidentes? Muy buenos días. Así es. Bueno, les cuento que este árbol ya lleva un mes caído y está ubicado justamente en la zona que sirve a los peatones para que puedan cruzar. Ocupa todo este lado. Los moradores nos cuentan que ya lleva así más de un mes y no han tenido respuesta de las autoridades. Como ustedes pueden ver, ahorita es bastante temprano. No hay mayor cantidad de personas que quieran cruzar, pero en el transcurso del día los peatones tienen esta incomodidad. Muy buenos días, vecina. Cuéntenos, ¿hace cuánto están con...? No, cuéntenos qué pasó, por qué se generó este problema. Buenos días. Gracias a ustedes por acercarse acá a este pedido. Esto ya lleva más de un mes y la verdad que nos molesta mucho porque la visibilidad de los carros que vienen de sur a norte, de sur a norte, no pueden ver lo que pasa el semáforo y ahí es peligroso. Entonces yo pido por favor a las autoridades que nos presten atención y nos quiten este árbol que nos está... ¿Esto fue provocado por la lluvia? Nosotros pensamos que sí, porque no se ve que es un corte, sino que como que se rompió. El tronco se le ve roto y debe ser eso, más que nada. Y está obstaculizando incluso el paso cebra por donde tenemos que pasar los peatones. Justamente este es un área bastante transitada, los autos pasan con velocidad. Vemos que los peatones tienen que cruzar por otro lado, se les complica, no pueden usar su paso. Sí, así es, por eso pedimos a las autoridades que por favor nos ayuden y nos ayuden... Quitando este árbol, por favor, porque es muy complicado para pasar. Ustedes también ahorita en este momento toca esperar los peatones para pasar por otro lado y ustedes ven que es muy transitada la vía y que por favor nos ayuden. ¿De dónde se cayó este árbol? Porque no se ven las raíces claramente. No sabemos, no sabemos, o sea, no sabemos si se rompió tal vez de este árbol mismo o cayó de ahí, no, eso sí no podemos. ¿Los moradores lo pusieron en esta zona para que no complique la movilidad a los vehículos? Siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí cruzado, no sé, tal vez, no sé si vinieron tal vez a votar o algo, pero no, no, eso no, no lo sabemos muy ciertamente. Ahora, además del problema que causan los peatones, los conductores que intentan girar no pueden ver qué autos llegan desde el otro lado. Esto está complicando la visibilidad. Sí, no puede, no se puede observar el semáforo porque, mire, de ahí está tapando justo el semáforo que da ya en la entrada al GIF. Entonces, eso obstaculiza para que curven, para que se regresen de norte a sur. ¿Temen que esto cause accidentes? Sí, puede ser, incluso sin haber este árbol aquí, ha habido accidentes, imagínese estando este árbol aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Ya lo estábamos escuchando. Lo que temen los moradores de esta zona es que hayan accidentes porque los peatones no pueden usar su paso, además de que complica la visibilidad para los demás autos. Estamos viendo es una vía bastante transitada, los autos pasan con mucha velocidad y puede generarse un accidente. Este árbol ya lleva más de un mes aquí y no ha sido retirado por las autoridades. Desde aquí hacemos un pedido especial para que solucionen este problema a los moradores de la avenida Manuel Córdoba Galarza. Esta información que les tenemos, volvemos con ustedes, compañeras de Estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Nati. Muchísimas gracias. Ha sido necesario ir a este lugar, ha sido necesario que los vecinos se comuniquen con nosotros para reportar desde ese lugar y que así las autoridades den una solución a los moradores de esta zona. Seguro la respuesta llegará muy pronto. Momento de una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos. Entrevista. Son las seis de la mañana con treinta y dos minutos. Seguimos junto a usted. Gracias por acompañarnos. Ahora nos vamos a trasladar hacia el sur de Quito, donde el mal estado de la vía y el crecimiento de un socavón generan preocupación en los vecinos del barrio Aida León. Hasta donde nos trasladamos con Paul Coello para que nos cuente más detalles. Paul, buen día. Adelante. Gracias, Gabi. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, nos hemos trasladado al barrio Aida León. Está muy cerquita del sector de la Argelia. Para comentarles que, en efecto, la situación de esta vía principal que baja al sector de San Bartolo, la calle Catacoche, está generando muchísima preocupación a los vecinos. Porque el asfalto, la calle, como pueden observar en imágenes, está cediendo como para la izquierda y está generando bastantes socavones. Ahí pueden observar uno de ellos. Ya el hueco este que se ha generado acá ha tapado. De hecho, la alcantarilla han llamado ya a los vecinos, a las autoridades en este caso. Sin embargo, lo que han hecho es básicamente nuevamente colocar la brea en este caso. Pero no hay otra solución. No hay una solución que les genere a ustedes, pues, esperanza de que se solucione este problema. Así es. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias a Televanzona por estar en el barrio Aida León. Como ustedes pueden ver, tenemos este socavón más de unos ocho meses ya. Entonces, lo que provoca aquí es una calle muy transitada a lo que es en la calle Catacocha y hay accidentes. Generalmente, como usted está viendo, ya está totalmente hundido, está ido hacia abajo. Parece que son por las aguas hervidas que pasan por aquí. Y el momento también que está pasando la ciudad por aguas lluvias y todo. Entonces, lo que pedimos a las autoridades es que, por favor, nos ayuden, porque es lo que significa, vuelvo y repito, una calle muy concurrida. Acá al frente tenemos la escuela Jorge Mantillo Ortega, tipo 6 y 7 de la mañana, 6 y 50. Esto es totalmente lleno. Don Luis, vemos también que la calle, el asfalto está atrizado, como que está cediendo a la izquierda. Aparentemente hay bastantes rupturas de tubería o no sé cuál sería el inconveniente que está generando esto. Esta es una calle muy principal, donde que por aquí baja casi lo que se puede decir la mayoría de las aguas hervidas. Parece que con el tiempo lo que pasa es lo que está sucediendo, que la calle venga a hundirse. Eso es lo que uno se prevé, ¿no? ¿Qué les han dicho las autoridades en este caso? Ustedes ya han colocado la denuncia. Nosotros, bueno, los señores directivos del barrio, ellos ya han puesto la denuncia. Nosotros somos de aquí del sector. ¿Ocho meses ya con este problema? Más de ocho meses estamos. Nosotros, así mismo, hace un tiempo atrás, con la colaboración de ustedes, tuvimos ya la intervención de las autoridades. Pero lo que pasa es que nos dejaron poniendo solo brea y tapando la alcantarilla en general. Entonces, como usted puede ver, se fue de nuevo hacia adentro. Muy bien, muchísimas gracias. Esto seguramente podría acarrear otros problemas, como manifiesta Don Luis. Y ya la vez pasada, las autoridades colocaron brea, taparon otro hueco en la parte de abajo. Sin embargo, estos problemas siguen creciendo por la falta de que las autoridades vengan a solucionar estos inconvenientes. Acá estaremos atentos para comentarles más detalles. Seis de la mañana, 35 minutos, regreso a Estudios. Ustedes con más amigos, muy buenos días. Buen día también para ti, Paul. Gracias por el reporte. Ahora les contamos que la ampliación de la vía Loax-Santo Domingo sigue justamente paralizada en el lado de la provincia Sáchila. En el lado de la provincia de Pichincha se está trabajando en tres kilómetros. Hace aproximadamente 25 años se lleva recaudando el valor de los peajes ubicados en la vía Loax-Santo Domingo. En este marco se pretendería que esta arteria vial de importancia nacional se encuentre en buenas condiciones. Pero existen tramos de esta carretera que dicen lo contrario. Sin contar que la tan anhelada ampliación no avanza. La vía Loax-Santo Domingo tiene que ser devuelta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que un contrato emergente de la vía sea terminada. Porque esa vía no tiene fecha de conclusión. Diariamente más de 18 mil vehículos pasan por estos peajes. Lo que genera las siguientes interrogantes en los ecuatorianos. ¿Qué sucede con el dinero recaudado? ¿Por qué este proyecto vial continúa inconcluso? A esto la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, detalló que con lo recaudado se han cancelado los contratos pertenecientes a 2015-2017. Por lo tanto, la nueva ampliación no está prevista. Sin embargo, nosotros seguimos avanzando en nuestro tramo. En este momento estamos interviniendo en la ampliación en más de tres kilómetros. Ya en el tramo que es el más grande, que son 72,5 kilómetros que administra la prefectura de Pichincha, ya faltarían aproximadamente seis kilómetros. Que implican además estudios viales profundos. Por su parte, la prefecta de la provincia, Sáchila, Joana Núñez, afirmó que la ampliación dentro de su jurisdicción se encuentra a la espera de la resolución de la Corte Constitucional. Bueno, nosotros estamos siguiendo toda la normativa legal. Hemos cumplido con el convenio tripartito entre Pichincha, Santo Domingo y el Ministerio de Obras Públicas. Presentaron los señores transportistas una acción. Nosotros lo que tenemos que hacer es defendernos en derecho como lo hemos venido realizando. Es decir, los ciudadanos deberán continuar pagando los valores correspondientes a los peajes de la vía Loax Santo Domingo, mientras se encuentran a la espera que se dé la tan anhelada ampliación. Y ahora nos vamos hacia la provincia del Cañar, en el cantón El Tambo. Dieciocho adultos mayores quedarían sin atención en la Fundación Padre Nelo Estoroni si el MIES no cancela los recursos que adeuda desde hace ocho meses. La situación es crítica porque no se ha cancelado a los proveedores de alimentos y a los empleados. Se pide al gobierno del presidente Novoa, atienda con urgencia este caso. Son dieciocho adultos mayores de diferentes partes del país que se alojan en la Fundación Padre Nelo Estoroni, que funciona desde hace veintidós años en El Tambo. Aquí reciben rehabilitación, terapia, alimentación, cuidados en salud y se hospedan todos los días. Pero hoy atraviesan el riesgo de que la Fundación cierre sus puertas, porque desde hace ocho meses el MIES no ha entregado el aporte de más de 100 mil dólares para cubrir el sueldo de los empleados y la alimentación. Son ocho meses ya, no nos cancelan los haberes ni para pagarles a las empleadas ni para alimentación. Entonces nuestra situación es bastante difícil, bastante complicada. Nosotros hemos acudido a todas las instancias que se tenía que hacer, que acudir, pero no, no tenemos respuesta. Nosotros hemos hecho préstamos y ya se nos vuelve insostenible la situación. No hay alternativa. El MIES tendría que hacerse cargo de los dieciocho adultos. Que nosotros también necesitamos es cobrar, porque no nos esperan a nosotros servicios básicos. Nosotros tenemos hijos, escuela, a veces tenemos también préstamos en el banco. Entonces esa situación a nosotros nos desgasta psicológicamente. Nosotros hacemos un llamado ante el Ministerio de Finanzas, porque necesitamos el aval de ellos para que pudieran ser depositados los 104 mil dólares que nos deben. La Fundación ha venido haciendo préstamos y con ese dinero se ha podido cancelar a los proveedores de alimentación, pañales y empleados hasta el mes de julio. Hasta la fecha sobreviven con préstamos y donaciones de personas solidarias. Por esta razón es que se apela a las autoridades nacionales para que ayuden, porque los adultos mayores alojados aquí no tienen a dónde ir si es que se cierran las puertas de la Fundación. Y muchos de ellos no tienen familia. En este lugar viven adultos mayores de 65 a 103 años de edad. Hoy necesitan del gobierno para continuar su vida digna. Todas las personas que estamos aquí a veces no tenemos familia, no tenemos así quien nos ve. Y solamente es que aquí, siquiera que ya nos dan de comer, que nos alimentan así de... Ya que ya hacen bañar, sin cambiar, y de vuelta ya, el día que van a hacer ahí abajo, van llevando a la doctora, a la cocinera, a ir a la cocina. Conocimos que se han enviado los oficios al presidente Novoa, pero aún no hay respuestas. Intentamos una entrevista con los directivos del MIES del Cañar, pero hasta el cierre de este reportaje no fue posible porque se encuentran en el cambio de autoridades provinciales. Tras una investigación, la dirección del Parque Nacional Galápagos concluyó que el municipio de Santa Cruz utilizó pirotecnia insonora en los festejos para recibir el año nuevo en Puerto Ayora y adelantó que la pirotecnia insonora sí causa impacto ambiental. Por ello proponen que el uso de cualquier tipo de pirotecnia en la región insular sea prohibido. En una declaración de prensa, el director del Parque Nacional Galápagos, Juan Chávez, informó que tras analizar lo ocurrido la noche del 31 de diciembre y mañana del 1 de enero, se constató que el municipio de Santa Cruz utilizó pirotecnia insonora y aclaró que este tipo de pirotecnia sí genera ruido, humo y destellos de luz, pero en menor intensidad que la pirotecnia tradicional. Hubo ruido, evidentemente, eso es innegable, pero no es a la magnitud de la pirotecnia convencional. Este tipo de pirotecnia, evidentemente, no se puede decir que no causa ningún solo impacto ambiental. Toda pirotecnia, de los tres tipos de pirotecnia que hay, que es la pirotecnia convencional, o la típica de todos los lados, la pirotecnia fría, que es para eventos en espacios cerrados, y la pirotecnia insonora, que es como la que se utilizó en Santa Cruz. Y que todo tipo de pirotecnia causa impacto ambiental. Por ello, adelanta que el Parque Nacional Galápagos, como autoridad ambiental, propondrá en pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos, una moción para que en el futuro se prohíba todo tipo de pirotecnia en la región insular. Pensemos que toda pirotecnia usa productos químicos, y todo químico es contaminante en diferente magnitud. La pirotecnia no mejora la calidad de vida de las personas, no mejora absolutamente nada, es solamente unos pocos minutos de un disfrute visual en el cielo, pero que en realidad para Galápagos debe ser otro concepto. Vivimos en una provincia que tiene un régimen especial. El Pleno del Consejo de Gobierno está conformado por los tres alcaldes de Galápagos, más los ministros de Ambiente y Turismo. El representante de esta última cartera de Estado, Niels Olsen, en su cuenta de X, adelantó que votará por la moción de no más pirotecnia en Galápagos. Seguimos juntos y ahora regresamos a la ciudad de Quito, y les contamos que los moradores de San Isidro del Inca denuncian el mal estado en las vías. Nuestra compañera Estefi Paz, que es en el sitio, nos va a contar todos los detalles. Buen día, Estefi. Adelante. Así es, ¿qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Es terrible la situación que enfrentan los vecinos de este sector. Estoy específicamente sobre la calle José Félix Barreiro, aquí en San Isidro del Inca. Y ustedes pueden ver, esto ya no es un hueco, esto ya no es un bache, esto es un tremendo cráter que se abrió a lo largo de esta vía. Genera además gran congestión porque los vehículos, los conductores de los vehículos, tienen que parar para pasar súper lento. Nosotros mismos hemos pasado con nuestro vehículo por este sitio, y en realidad, al menos el bache que está tapado en este momento por agua, es bastante, bastante profundo. Los vecinos el día de hoy se han reunido porque obviamente están muy, muy preocupados por esta situación. Arreglen la vía, arreglen la vía, arreglen la vía, arreglen la vía, arreglen la vía. Esto es lo que exigen los moradores de esta zona, y es que es increíble que tengan que vivir a diario con este problema. Y a pesar de que ustedes ven que este bache es el más grande que nosotros hemos encontrado, no es el único. Pocos metros hacia el norte hay un bache que está tan grande que los vecinos, para evitar que se caigan los conductores de los vehículos, han tenido que colocar una llanta debido al mal estado de la vía, y que además se está abriendo muchísimo más de este hueco. Estamos con una de las vecinas moradoras de aquí del sector. Muy buenos días vecina, coméntenos cuáles son los problemas que están teniendo por el mal estado de esta vía. Sí, buenos días, dándole gracias a este prestigioso canal que nos ha visitado en nuestro barrio. Para nosotros es un gusto siempre visitarlos vecina. Muchas gracias. Nuestra molestia es, como usted de la señorita ya hizo ver, es fatal esta vía. A pocos metros también tenemos un tremendo hueco. Por favor, le pedimos a las autoridades que nos vengan, nos arreglen, porque también vivimos personas, humanos, que aquí cada vez se hunden los carros. Que nosotros también pagamos impuestos, por favor, es nuestra molestia. Que aquí hace una aglomeración de carros, porque tienen que pasar muy lentamente, porque se dañan, señores, por favor. En realidad nosotros hemos podido constatar este problema que nos menciona la vecina, y los vehículos en realidad tienen que pasar súper, súper lento, porque es tal la profundidad ya de este hueco, que si es que llegan a pasar rápido, realmente pueden ocasionarse mucho daño los vehículos. Eso sin contar con que ustedes están viendo el bache, que está tapado por agua. Nosotros estamos a dos metros más o menos del bache. Varios vehículos ya, a pesar de que han pasado lento, nos han pasado salpicando agua. Y esto es lo que tienen que vivir los vecinos todos los días. Miren, no pueden transitar los peatones tampoco por este sitio, porque lamentablemente les salpica todo. Estamos con otro vecino, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por acudir. Lamentablemente este bache se formó porque había una fuga de agua hace unas tres semanas, que ustedes mismos nos ayudaron, colmaron la fuga de agua, calmaron todo, pero no han tapado. Y esto en la noche, porque no ven los carros, son unos golpes terribles de los carros. Como ustedes están constatando, ya les han hecho ver, es un hueco terrible. Hay flujo, mucho tráfico por los colegios que están atrás de nosotros. Es una vía de alto tráfico. Entonces, cada vez que un carro se frena, no ha habido accidentes, por suerte, pero sí ha habido golpes de los carros, maltrato de los carros. Y nosotros mismos, con nuestros vehículos, es terrible. Ustedes oyeron ahorita cómo suena el golpe de los carros. Entonces, pedimos a las autoridades, por favor, que vengan a solucionar este inconveniente. No pueden solucionar una cosa y dejar dañando otra cosa. Es lo mismo que está sucediendo al otro lado. También arreglaron abajo la alcantarilla del agua, pero vuelta, está hueco. Está hundiéndose y estamos en un peligro constante. Vecino, ustedes quizás ya se han contactado con las empresas municipales correspondientes para que puedan arreglar esta vía, para que terminen con estos trabajos. Hemos hecho el envío de un video, pero no, 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 no hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, gracias a ustedes, a ver si es que se conviden los señores venir a arreglar, porque si usted ve, usted está constatando cómo es el peligro constante aquí de la vía. Muchísimas gracias, vecino. Realmente lamentable lo que deben enfrentar los moradores de este sector. Específicamente nos encontramos en San Isidro del Inca, aquí en el norte de la ciudad. Reiterarles, nos encontramos sobre la calle José Félix Barreiro, aquí en el norte de Quito. Así que un llamado urgente a las autoridades que de seguro nos están viendo. No puede ser que tras el arreglo de una fuga de agua, la calle quede tan deteriorada, a tal punto que cada vehículo que pasa se dé un golpe bastante fuerte y que los peatones tampoco puedan circular por este sitio. Cuando son las 6 de la mañana, con 48 minutos, nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más noticias. Muy buenos días. Gracias por informarse junto a nosotros. Más de 57 mil migrantes ecuatorianos cruzaron la peligrosa selva del Darien en el año 2023. Según autoridades panameñas, gran parte de esta cifra corresponde a menores de edad. A estas estadísticas se suma el caso de una familia ecuatoriana que intentó llegar a Estados Unidos, sin embargo, tres de ellos están desaparecidos. Es algo bien duro, sea lo que sea, pero regresan, queremos tener noticias de ellos. Es el llanto de Mónica, está desconsolada y es que no es para menos. Cinco familiares suyos emprendieron un viaje en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos desde el pasado 15 de diciembre. Salieron desde Machachi, al sur de la capital, pero fue el 23 de diciembre que recibieron la peor noticia. La corriente del río en la zona selvática de Bajo Chiquito se los llevó. Tres de ellos hoy están desaparecidos. Como todo ser humano, iban con la mente puesta en salir adelante. En este caso quedó todo truncado porque no se sabe nada de ellos, están perdidos, están muertos. Se trata de dos familias que intentaron cruzar el Darien de forma irregular. Una de ellas continúa caminando hacia Estados Unidos y de la otra no hay rastro. Ana Lucía y Julio César vivían en un departamento de esta casa ubicada en el centro de Machachi. Pagaban alrededor de 200 dólares, pero ni sus dos sueldos les alcanzaba para cubrir con estos gastos básicos. Es así que toman esta difícil decisión que hoy los tiene desaparecidos junto a su pequeña hija Juliana, que el próximo 13 de enero estaba por cumplir cinco años de edad. ¿Te arrepientes no haberte ido? Sí, porque en este rato, o sea, más que todo sabría cómo está mi mami, sabría cómo está mi papi, cómo está sobre todo mi hermana. Esta tragedia ocurre cuando el Ministerio de Seguridad de Panamá publicó cifras récord que preocupan, pues en el año 2023 más de medio millón de migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darien. Entre Colombia y Panamá, la mayoría de los migrantes que ingresaron a la selva de manera irregular fueron los venezolanos, con 328.667 ciudadanos. Les digan los ecuatorianos, con 57.222. Y haitianos, con 46.558 migrantes irregulares. 76 casos de secuestro, 12 desaparecidos, 15 casos de fallecidos y 117.487 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos. Mientras tanto, familiares de la pareja y la menor desaparecida piden ayuda a las autoridades. A Cancillería, a quien hemos solicitado información sobre el caso, y nos mantenemos a la espera de una respuesta. Seis de la mañana con 53 minutos. El caso de una madre y su hijo de nacionalidad rusa ha causado conmoción en redes. Ambos se encuentran en situación de calle, pues son ilegales en el país y el padre del menor adeuda más de 4 mil dólares por pensión alimenticia. Ahorita estamos viviendo en la calle, porque no tenemos un lugar donde dirigirnos. En esta carpa, instalada en los exteriores de la Embajada de la Federación Rusa en Ecuador, es donde pasan el día y la noche Maxim y su madre Natalia, de nacionalidad rusa. Según Natalia, no tienen en dónde quedarse, pues hasta el momento son ilegales. Y el padre de Maxim, de nacionalidad ecuatoriana, no ha cancelado la pensión de alimentos de su hijo desde 2020, sumando una deuda de poco más de 4 mil dólares. El papá le dijo, yo estoy con abogados tratando de eliminar la deuda. Yo no pido de una, cuotas a cuotas, y para nosotros mejor así, para él mejor así, para que no gaste todo y no roban todo de una vez. No asiste a las audiencias y prácticamente no tengo ningún apoyo de él. Sin embargo, ya viven en situación de calle desde hace algunos años. Según relata Natalia, acampando en los exteriores de varias instituciones como el Registro Civil, la Unidad de Flagrancia, DINAPEN, entre otras. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad nacional o extranjera le brinda ayuda a ella o a su hijo ruso ecuatoriano. Porque autoridades no hicieron nada, y más que todo Máximo es quien lo primero, por su padre. Yo no tengo nada a ver con familia de padre, y no tienen ni sedula menor edad, ni sedula mayor edad. Natalia llegó de viaje a Guayaquil cuando tenía 28 años. Mantuvo una relación con el padre de su hijo y al descubrir que estaba embarazada, volvió al país para quedarse a vivir aquí. Bueno, vinimos en 2014 para ver padre y conocer patria para mi hijo, porque padre de unos cinco años estaba por internet, por Facebook. Vengan, vengan. Mi hijo es ruso ecuatoriano y estamos en Ecuador, la patria de padre. Sobre la situación en la que se encuentran, el patronato San José afirma que han tratado de realizar labores de abordaje y darles un hogar. Sin embargo, Natalia afirma que hasta no ser legal y brindarle a su hijo estabilidad, no descansará. Papel es la primera, salud para chequear en un centro de salud, chequear. Segunda educación para Máximo. Ahora este es el hogar de Natalia y Máximo, que buscan hacer de Ecuador su hogar, pero por diferentes dificultades aún no pueden hacerlo, por lo que piden atención y ayuda urgente. Tratamos de comunicarnos con el abogado que lleva el caso. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. 6 de la mañana con 56 minutos. En este momento vamos a revisar cómo estará el tiempo este día en algunas ciudades del país. Iniciamos este recorrido en Tulcán. En el norte del Ecuador, a esta hora en Tulcán, tenemos 7 grados centígrados y hay una lluvia débil. A partir del mediodía, 12 grados centígrados y la lluvia no parará, es decir, será la tónica durante todo el día y en la noche tendremos 10 grados centígrados. Vamos a otro punto del Ecuador para que nuestros vecinos también estén prevenidos, para que puedan planificar sus actividades. Vamos hasta baños. A esta hora tenemos 16 grados centígrados, también llueve en este sector y la lluvia será durante todo el día, al igual que en otros lugares del país. Tendremos 20 grados centígrados a partir del mediodía en baños. Y ahora nos ubicamos en mi tierra linda, en Esmeralda. Si va a la playa, sabe que a esta hora de la mañana tenemos 24 grados centígrados, es decir, hace un poquito de calor, pero se registran tormentas. En horas de la tarde se pronostican lluvias y la temperatura subirá un poco más, 27 grados centígrados y a partir de la noche 25 grados, pero habrán lluvias también en Esmeraldas. ¿Y qué pasa en la capital de los ecuatorianos? A esta hora tenemos 11 grados centígrados y hace frío, le reporto desde aquí. También el cielo de Quito está nublado. Para la tarde se tiene previsto que llueva y que la temperatura suba un poco a 17 grados centígrados, pero la misma desciende a 12 en horas de la noche y el cielo continuará nublado. Este es el pronóstico del tiempo para que usted planifique su día. Gaby, más información. Gracias, Helen. Llegó el momento de revisar alguna de las cifras del terremoto en Japón y es que al menos 73 fallecidos y el 90% de las edificaciones destruidas en una de las localidades cercanas al epicentro es del balance que deja hasta el momento el terremoto en Japón. Valerie Villalba nos cuenta más. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Dos días han pasado desde el terremoto al oeste de Japón y la cifra de víctimas sigue aumentando. Hasta este miércoles se habla de al menos 73 muertos luego del fuerte sismo de 7.6 grados en la escala de Richter en la prefectura de Ishikawa como epicentro. Pero se sintió además con fuerza en localidades como Nakanoto, Nanao, Wajima y también Susu. En esta última, el 90% de las edificaciones se encuentran parcial o totalmente destruidas según medios locales. Y aquí, junto con Wajima, otra de las ciudades devastadas, se concentran 50 de los fallecidos. Pero no solo fue el terremoto. Luego del movimiento telúrico, un gran incendio azotó a una de estas localidades que afortunadamente pudo ser controlado. Se contabilizan al momento más de 57.000 personas evacuadas, mientras que las labores de rescate y asistencia continúan pese a las fuertes lluvias que también se registran en la zona. Una última réplica en la zona del epicentro se registró este miércoles con una magnitud de 5.5 grados. Un nuevo evento telúrico de consideración que no se compara con el potente y devastador terremoto de 2011 que dejó más de 19.000 fallecidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!